hola cómo están muy buenas noches bienvenidos a un programa más de distrito emprendedor y nosotros pues deseamos que usted haya pasado una semana extraordinaria de descanso nosotros retornamos nuevamente a estos hermosísimos encuentros que tenemos con ustedes que nos acompañan cada viernes por las plataformas de radio puerto tv y los martes que nos ven por el canal 5 y canal 8 de cabletica déjenme contarles que hoy traemos un programa muy pero muy especial y además les digo así distrito emprendedor tiene casi tres años de estar al aire y tengo tres años de intentar traer este programa por una por otra cosa no hemos podido que por temas de pandemia que por temas que no lo grabamos concretar agendas pero hoy es el día en el que tenemos el gran privilegio deberá de traer a esta plataforma a doña silvia cordero quien es la representante del mail acá en puntarenas una unidad que es vital importantísima una institución como el ministerio de economía industria y comercio para todos y cada uno de nosotros como emprendedores y como micro empresarios espero que este programa sea de muchísimo aporte para el crecimiento de sus empresas porque ese es el objetivo de distrito emprendedor doña silvia que honor en serio tenerla acá en esta plataforma muchísimas gracias por estar hoy con nosotros no muchísimas gracias patricia créanme que el honor es mío en realidad este el poder tener estos espacios que conversaba ahora con la compañera que son tan porteñas y que es realmente un orgullo para para uno ser partícipe de estas de estas actividades y de estos espacios que nos permiten para poder empoderar a nuestra población y no solamente de punta arena sino de todo el país verdad porque en realidad la cobertura es importante y que nos permitan llegar y darles un poco más de información y y siempre un un tema positivo un pensamiento positivo que la empresariedad si se puede si se puede es de conocimiento y práctica y que lo que podamos ayudar para eso estamos exactamente y créanme que estos espacios son también para ustedes que la comunidad también entienda que el ecosistema que gira alrededor de los emprendimientos y de las microempresas va más allá de las historias de cada uno de los emprendedores de esas historias de éxito también hay muchísimas herramientas que en muchos casos no las aprovechamos por desconocimiento y aquí es donde creo que es importantísimo contar con la presencia de ustedes verdad como parte de ese músculo que nos ayuda a crecer doña silvia que le parece si empezamos contándole a toda la audiencia que nos ve lo fundamental que es el make o el ministerio de economía industria y comercio suena largo puede ser que sea grande pero es muy vital para nosotros y muchas gracias pues como bien lo dijiste es patricia es el ministerio de economía industria y comercio el ministerio son varias direcciones en la dirección que represento en este momento aquí es la dirección general de la micro pequeña y mediana empresa esta dirección es realmente la que está dada por ley como como a través del ministerio como ente rector de todo lo que es el desarrollo la consolidación de la del parque empresarial nacional la ley es la ley 8262 y nos da esa rectoría y y solamente este como rectores realmente tenemos una gran responsabilidad porque es parte de el saber desarrollar y poder consolidar todas estas empresas todas y más allá de la empresa es todas aquellas personas que tienen un sueño verdad que quieren este verse siendo empresarias colocando sus productos desarrollando una actividad comercial y que ciertamente cualquier persona podría ponerlo o puede hacerlo pero hacerlo de una manera en donde la gestión empresarial realmente se vea presentada y sean empresas sostenibles esa es nuestra misión y es que es que es importante y ese es el secreto del éxito en las empresas así es totalmente de acuerdo de hecho usted lo dijo con palabras muy certeras dio como dice uno en el punto exacto es cierto crear un sueño si concretar lo hacerlo pero hacerlo de la forma correcta y sostenible en el tiempo y claro verdad y que muchas veces lo conversábamos ahora verdad fuera de cámaras muchas veces por facilidad por desconocimiento pensamos que hacerlo a la libre verdad nos puede llevar al éxito pero no sabemos todo lo que podemos alcanzar si nos alineamos un poco más y nos apoyamos con instituciones que tienen un músculo más grande que tienen más encadenamientos y que incluso nos pueden llevar a crecer por medio de esos encadenamientos como es el mail claro totalmente de acuerdo mira esto patricia es es un ir y venir de los empresarios y como bien dices inicialmente el sueño pero ese sueño cuando hablamos de desarrollarlo correctamente en realidad lo que estamos tratando de de inculcar en el empresario es que debe aminorar sus riesgos exacto verdad no sólo la inversión en el querer hacer en el estímulo y el empuje primero que tienen para abrir su soda para abrir su madería para abrir sus productos para la creación de sus productos personas que tienen grandes talentos para una buena mermelada para unas buenas tortillas para un pan que se yo todas estas cosas tienen que hacer eso sostenible es que la mejor forma de hacerlo sostenible es aminorando sus riesgos como aminoramos sus riesgos conociendo los procesos conociéndolos y sabiendo en qué momento tengo que dar cuál paso exacto verdad y es parte de nuestra razón de ser algo importante que como ministerio de economía pues la ley nos da la oportunidad que es una gran oportunidad de tejer toda una una red que nos ayudamos entre las mismas instituciones a llevar en un paso a paso el crecimiento de esa idea de negocio importante es ver que empezamos con una idea de negocio es cuando el empresario llega y se te sienta en tu oficina y te dice es que yo quiero yo quiero poner tal cosa yo quiero hacer tal otra y es lo que esa persona está gestando y entonces ese camino de crecimiento y ese camino de poder tener claro hacia dónde es que debo ir y cuándo debo hacerlo te pongo un ejemplo mucha gente nos dice es que quiero mis cajetas mis cajetas ya me las compran los los vecinos ya yo quiero poner marca y vieras que hay que tener un cuidado importantísimo porque la marca prácticamente es una solicitud del mercado es tu sello es tu sello pero hay que tener tu momento claro para tenerlo porque bien puedes convertirse ser una gran inversión verdad y catapultarte llevarte o bien en ese momento que quizás no es el idóneo puede ser un gasto y que no te va a redituar y entonces hay un desestímulo para la gente porque pensó no todo tiene su tiempo todo tiene su momento y hay que hay que tener como ese tino para saber cuándo dar el paso y eso es lo que este tratamos esta red de apoyo al sector empresarial de poder guiarlos y de poder enseñarles cuál es la ruta cuál es el momento hablarles de ese proceso y que vayan más bien creciendo en estímulo porque van conquistando van conquistando entonces cada cinco que puedan invertir en esta empresa es un cinco de éxito verdad para para poder hacerlo obviamente está dios de por medio y eso no lo vamos a quitar verdad pero también ese conocimiento y esa parte si si tratamos mucho entre las instituciones de poder ir llevando esa empresa en crecimiento para que actúe en el momento idóneo y que esa inversión mucha o poca que haga lo lleve a éxito y es que eso es lo importante creo de este programa porque incluso incluso lo conversamos también fuera de cámaras que se da mucho desconocimiento de la población o tal vez porque a alguno no les fue también como quisiera entonces ya empieza como a decirle a los demás no mira no vayas aquí por eso no vayas allá por lo otro pero cada caso es una situación diferente así es y lo importante creo de este programa de verdad es que yo quiero llegar a cada uno de ustedes que está haciendo su proyecto que está que ya lo echó a andar que no está solo en este camino importante que no estamos solos en este proceso que muchas veces hacemos las cosas por instinto o tal vez como le digo nos apoyamos porque fulano sutano me dijo pero nosotros tenemos al alcance también el apoyo de instituciones que tienen muchos profesionales verdad que tienen ese recurso para poder aportarnos esas asesorías ese acompañamiento que nos puede llevar paso a paso a evolucionar nuestras ideas nuestros sueños verdad entonces es no le dé miedo es quítese el miedo de llegar y buscar en el médico o ir y buscar en inamu o ir y buscar en el ina que al final de cuentas como le dice usted doña silvia todos de una u otra forma siempre se enlazan claro y todos van en pro de ir catapultando de ir levantando verdad todo todo ese ecosistema le digo yo todo ese montón de gente verdad que está creando empresas en este país si hay que perder de vista que las pymes son uno de los motores más importantes en la economía de costa rica a nivel a nivel país a nivel empresarial es el motor correcto estamos hablando de un 97 98 por ciento de que el parque empresarial nacional es pymes exacto y entonces una de las cosas que tiene que entender el empresario porque déjame comentarte algo importante porque esto también nos hay esto también nos ayuda a la a lo que es el creérsela exacto es que yo soy un micro empresario o yo soy un pequeño empresario y en realidad no ustedes empresaria la que tiene el tamaño es la empresa exacto la empresa es la que es una micro empresa o una pequeña empresa o una mediana empresa o la empresa grande pero usted ejerce una labor empresarial usted es empresaria en el tamaño de la empresa en la que esté usted trabajando esa conforme su empresa va creciendo usted va desarrollando habilidades mayores empresariales y ojalá acompañada de procesos de capacitación de formación que le ayuden a expandir su mirada porque una de las cosas que tenemos patricia es que generalmente la la que hace tamales es muy buena haciendo tamales el zapatero es muy bueno haciendo este sus zapatos el que hace productos de cuero y demás pero la administración de su empresa como fijar el costo de los precios como este cuál es la ganancia que yo debo tener en qué momento igual pongo marca en el momento invierno como le lleva a mi cliente como le llego mira algo que estamos ahorita que es realmente todo un reto siempre lo ha sido pero hoy aún más es la digitalización correcto estamos realmente promoviendo programas de transformación digital de las empresas para que el empresario de ese paso y como bien lo decías ahora no tenga ese miedo de ese paso porque el mundo está ahí exacto hay que buscar los clientes y están ahí en un clic a través de tu facebook a través de tu instagram exacto lo el whatsapp es un gran es un gran instrumento y entonces en realidad es es este importantísimo poder dar esos pasos y como bien dices no estamos solos no están solos ni nosotros tampoco como ministerio estamos tejiendo en la red y te pongo un ejemplo muy claro mencionaste tres de las instituciones que conformamos una plataforma para el estímulo de lo que es la empresariedad femenina la mujer estamos liderando empresas por una u otra razón porque es una profesional y puso su consultorio de dentista o porque es un ama de casa y está sacando ayudando y colaborando a sacar su familia adelante está ejerciendo una labor empresarial vende sus panes vende vende sus cosas entonces estamos en esa plataforma el inam el ina el make acompañados de el mac el inder para ver todos los extractos todas las todos los sectores de la empresariedad femenina al igual estamos en una red para una para una población en general dejémoslo aquí y nos vamos a ir a corte vean de verdad lo importante de todo lo que estamos hablando que posiblemente usted desde la comodidad de su casa ni siquiera tenía idea que podría tener acceso a todas estas instituciones y todo por medio del mega canalizados por medio de esta plataforma de esta institución vean no se despeguen de verdad de este programa porque a la vuelta vamos a seguir conversando con doña silvia y vamos a seguir conociendo muchísimas cosas que giran sobre el trabajo que hace el make para el desarrollo la potencialización de todo lo que es el sector empresarial de costa rica ya casi volvemos buenas tardes amigos seguidores de radio puerto tv y su canal de youtube la cordial invitación para este próximo sábado a las cinco de la tarde a un nuevo programa de hablemos de caballos y más los esperamos muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa de distrito emprendedor hoy estamos con doña silvia cordero que es la representante del make acá en punta arenas y pues también es encargada de una de las cinco unidades que conforman verdad el ministerio de economía industria y comercio además de contarles que estamos con doña silvia porque no podemos dejar pasar decirles también a todos los que están en casa que hoy estamos nuevamente desde el hotel las brisas estamos nuevamente acá en este hermoso salón de eventos que tiene el hotel las brisas vean como una vista espectacular al mar cierto y así es lindísima yo no sé cómo hacen aquí doña silvia cuando uno viene a concentrarse para una capacitación con esa vista tan divina y bueno usted puede venir y cotizar acá en este salón de eventos sus capacitaciones sus actividades empresariales sus fiestas familiares sus matrimonios en fin llame al hotel las brisas para que usted de verdad pueda vivir una experiencia maravillosa en unas instalaciones lindísimas con una atención inigualable y bueno ya saben ustedes buscan hotel las brisas incluso dicen que vieron la publicación o les contar en distrito emprendedor y mejor todavía retomamos nuevamente nuestra conversación claro porque la verdad que estaba muy pero muy interesante toda la información que doña silvia nos trae el día de hoy en todo lo que gira alrededor del ministerio de economía industria y comercio sobre todo en en su en su parte o en su en su función verdad de lo que tiene que ver con el desarrollo acompañamiento verdad de las pequeñas medianas y las grandes micro pequeñas las micro pequeñas y medianas y medianas empresas así es ven aquí aprendemos todos doña silvia en el en el segmento anterior verdad y bueno hablamos que era el make comentamos algunas funciones del make pero desmenucemos un poquito más esas funciones claro nosotros como emprendedores que es lo que podemos encontrar en el make listo yo creo que una de nuestras principales funciones y es lo que realmente nos da la ley verdad que es el poder tener el poder realizar acciones que conlleven las iniciativas empresariales que es lo que conocemos como emprendedores verdad y que nos permita desarrollarlas consolidarlas y tratar de hacerlas sostenibles y cuando hablo de tratar patricia que algo tenemos que tener muy claro porque hemos dicho si estamos para acompañarnos y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo somos dos funcionarios en la región pacífico central somos dos representantes verdad y decimos que hago un paréntesis perdón porque creo que esto es importante si son dos compañeras en la unidad para toda la región para toda la región y de dónde a dónde para que la gente también entienda el gran trabajo que sea claro todo un reto para la visión todo un reto pero vieras que cuando a uno le gusta tanto lo que hacen es realmente satisfactorio ver esos retos que se nos ponen y que poco a poco vamos teniendo pequeños grandes logros dependiendo verdad en realidad este nosotros vemos la península con que todo lo que es paquera con el lepanto subimos a monteverde ok y llegamos hasta que pues esa es nuestra nuestra área de influencia esa es nuestra cobertura y vamos lo que vamos haciendo es tratando de hacer rotar los programas pero que vamos a ver los programas más adelante vamos tratando para poder tener esa cobertura ese alcance y que la región realmente vaya teniendo sino equiparar porque es muy difícil verdad eso depende del desarrollo de los parques empresariales si poder ir teniendo presencia y que la gente realmente esté pues más allá de que nos conozcan sientan nuestro acompañamiento esa no es decir así yo sé que el médico o sé que el side porque en la región somos el centro integral de desarrollo empresarial side verdad somos una dependencia de la dirección general de la micro pequeña y mediana empresa más allá de eso es realmente acompañar a las poblaciones más distantes como ya te decía la península o el mismo que post verdad monteverde que quedan un poco largo de lo que es el cantón central pero que de igual manera es nuestra responsabilidad poder llegar hacia ellos con el opte quería comentar que cuando hablo de esta oportunidad y de tratar de ayudar es porque prácticamente esto se vuelve un asocio correcto verdad nosotros como ministerio como instituciones vamos promoviendo programas vamos desarrollando acciones tratamos de estar presentes en las diferentes subregiones pero el crecimiento lo al empresario el empresario que se quiere capacitar el empresario que realmente está creyendo en su empresa el empresario que logra abrir su mente y logra poder ver visualizar más allá que su actividad técnica como te lo decía inicialmente en donde pueda reconocer que el llevar sus ventas en un cuaderno que el tener claro sus costos que el poder sentarse a perfilar nuevos clientes a poder hacer unas preguntitas a sus clientes que más esperan de sus productos y demás eso va fortaleciendo el empresario y va que va creando como esa escalera de crecimiento un verdad y como te decía que pueden encontrar con el medio a donde empezamos con el mail bueno con siendo emprendedores no importa usted llegó con una visión de empresa y usted tiene para iniciar pues empezamos aplicando el perfil emprendedor y vamos a ver hasta dónde conoce usted de su empresa y más allá de poder ver hasta dónde es cuáles son en nuestras áreas de trabajo en qué podemos ayudarte en qué podemos fortalecerte verdad si estás muy bien hay personas que son muy buenas este que saben desde sus costos entonces no les vamos a ocupar el tiempo en eso vamos vamos a poder ver cuál es su producto si están en una categoría de productos mínimamente viables o sea que ya el mercado los acepta que el mercado los considera que que llena partes de necesidades hasta ver un producto realmente establecido y esto no lo hacemos como ministerio de economía esto lo hacemos a través de la red y ahí es donde entra a participar el programa del ina donde entra a participar alianzas con la universidad de costa rica con el cita o que con el uniforme creo que es la dependencia para ver las partes de cremas y cosméticos aunque la parte de la derma exacto este y demás entonces empezamos a hacer alianzas con esas necesidades que vamos viendo para que el empresario crezca y cuando se deja de ser emprendedor mira esta es una pregunta la gran pregunta del millón yo creo que nunca mira nunca lo que vas consolidando en la empresa pero la empresa necesita actualizarse la empresa necesita crear sus propios retos la empresa es entonces vas emprendiendo ahora una cosa la consolidadas emprendes otra y vas y vas y vas y vas creciendo más diversificando va creando nuevos productos vas empleando o dan brindando nuevos servicios y ahí vas nunca pero si hay una parte en donde decimos bueno el valle de la muerte los primeros tres años verdad que sí muy duro muy duro y realmente funciona casi que como un pascón doña patricia esa es la zaranda esa es la zaranda que se empieza a mover y que empieza a decir ahora sí agárrese mejor me capacito y voy y busco quien me ayuda en esto cómo mejoró mi producto cómo mejoró mi gestión administrativa cómo me pongo lo que estábamos hablando en el segmento anterior cómo transformó mi empresa cómo la digital hizo cómo la pongo en el top of mind en las redes como cómo llega hasta ahí que y entonces el empresario se inquieta a como hay empresarios que el reto lamentablemente los asusta y se nos van quedando y como ministerio le voy a ser muy sincera no podemos ir más para allá correcto porque es realmente el pool del empresario el que va sacando la empresa no las instituciones es que creo que se acaba de tocar dos puntos muy importantes que bueno nosotros en varios programas lo hemos dicho el proceso de emprender de buscar una estabilidad lleva más o menos cinco años eso es lo que dice la teoría más menos no exactamente por ahí va y muchas veces creamos la empresa empezamos a vender nos va muy bien los primeros meses y pensamos que así va a ser todo el tiempo y no no verano o sea esto es un proceso constante que no debe de parar y otra cosa que usted decía doña silvia que yo quiero respetar verdad es ese empuje que tiene el empresario que no debe de soltar si quiere que esta empresa evolucione así en el tiempo verdad es como un hijo como cuando usted tiene un niño y lo va viendo crecer y lo va viendo crecer pero es el empresario y aquí es donde muchas veces creo que fallamos y mira porque ahí es donde nosotros decimos ya somos nosotros los primeros llamados a seguir empujando este sueño y no la institución y no la institución está ahí para encarrilarme nuevamente acompañar a acompañarme orientarme y decirle mira totalmente tal vez te perdiste por acá vayámonos por este lado pero no es la responsable de que esto suceda sí doña silvia yo tengo una idea verdad llego llamó doña silvia le doña silvia necesito su ayuda necesito su asesoría cómo inicia ese proceso exactamente como lo estás diciendo así llego y la llamo y le voy a confesar algo creo que así fue como conocí a doña silvia llegando a la oficina de ella y contándole decirles que dirás que yo vendo esto esto después de que pasa eso verá yo recuerdo incluso que me empadroné en una lista de emprendedores verdad o ideas productivas me parece que era o me equivoco vamos a ver empieza tal como lo dices ajá y empezamos a ver el nivel de potencial que tiene la empresa entonces te decía llenamos un registro emprendedor ajá ese registro emprendedor es el primer paso para la base nacional pyme ok que es cuando te otorgan ya estás registrado que lo que lo podemos hablar ahora después que ya estás con un nivel de formalidad importante verdad y que te permite ya otorgarte la condición pyme pero mientras estás como emprendedora que estás iniciando tu empresa estás impulsando la estás buscando esa ayuda y esa asesoría así empezamos entonces bueno vas a poner no sé una una venta de comida una venta de comidas entonces bueno empezamos a ver y preguntarte cuánto cuántas ventas de comidas existen alrededor tuyo ya estás vendiendo quién te compra a cuánto vendes y ese tipo de cosas para ir viendo inclusive llenas ese perfil y es lo que nos permite ir viendo las áreas en las que podemos ayudarte como te decía anteriormente y si la empresa sigue y si la empresa no se suelta porque ciertamente patricia esto no es un proceso de que hoy vas a hacer esto y doña silvia ya lo hice ah bueno ahora vaya y haga lo otro y ya lo terminé y vaya no como en la escuela no no es así la vida real no es así ni para el empresario ni para nosotros como instituciones correcto ciertamente son una serie de oportunidades que vamos trayendo a la mesa para tejer esa red de apoyo y por ejemplo estás con las comidas pero resulta que podemos empacarla ok bueno entonces busquemos salsita o busquemos a otra entidad que nos pueda ayudar para enseñarte cómo empacar y que no se te descomponga además que tenga una duración entonces ah bueno patricia mira aquí está esto tenemos esta oportunidad así hasta y demás está en usted tomarla o no o se presentan acciones programas ya este más integrales a nivel de administración vea patricia es bueno que tomes estos te sirve consideras que te puede ayudar ay sí por favor meta me le dicen a uno es que eso es algo tan eso es algo tan vamos a ver espontáneo en la gente que se pone feliz sí sí yo lo quiero y entonces entras a la capacitación ahora traerlo prendido a la práctica tu empresa entonces viene otro tema y otro proceso y todo el proceso y vas madurando patricia de tal manera que el mismo mercado te va diciendo mira ya necesito que estés en hacienda porque necesito que me des facturas para la comida que estás empacando sí me encanta me gusta la provee y me gusta la necesito que me vendas x cantidad pero necesito factura y ahora es timbrada y ahora es electrónica entonces vaya al otro proceso y demás si usted asume el reto ahí va vean que interesante todo lo que estamos descubriendo con doña silvia y lo que nos espera en el próximo segmento les aseguro que les va a encantar porque es exactamente eso que nos comentaba doña silvia las diferentes oportunidades las diferentes opciones que tenemos por medio de los diferentes programas que desarrolla el make con toda esa red que hay alrededor de todos nosotros como emprendedores como empresarios que están ahí esperando nada más que nosotros lleguemos para poder aprovechar todo ese potencial que tenemos ya casi regresamos con más de este programa de distrito emprendedor no te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de tour tv por las plataformas de cabletica y por radio puerto tv y recuerden vámonos de tour nosotros continuamos en este programa de distrito emprendedor en donde estamos conversando estamos compartiendo esta noche con doña silvia cordero que es una de las dos funcionarias que son las encargadas de la oficina la perdón la oficina del make acá en puntarenas que como les comentábamos en el segmento anterior ven toda la región pacífico y eso es importante para que todos los que nos ven verdad del lado de la costa por el lado de monteverde por el lado de miramar tal vez allá arriba verdad exactamente que tenemos la tarea de ir a visitarlos porque le han dicho que esos lugares son preciosos y también todo lo que es la costa pacífico central verdad para rita que hasta que hasta que pues exactamente pues que que también sepan y tengan clarísimo verdad que hay una unidad que está para acompañarlos en ese proceso si usted estuvo escuchando la información y dijo este es mi momento necesito hacerlo bueno entonces ponga muchísima atención porque vamos a empezar ya ahora sí hablar de algo que nos encanta como son los programas genial verdad muchos los escuchamos por ahí verdad muchos hemos escuchado mira que es que viene tal programa con tal institución que es para ayudar a tales emprendedores verdad pero doña silvia contémosle a la gente ahora sí a todos los que están con nosotros en el programa qué son los programas verdad y básicamente pues cómo hago yo verdad para poder tener acceso a todo este mundo de formación que muchas veces lo vemos pasar de largo lo escuchamos y lo dejamos ir verdad claro vamos a ver los programas nacen en realidad a través de un proyecto ok verdad y los manejamos con aliados tenemos programas a nivel nacional y programas que creamos nosotros en la oficina que son los programas que llamamos programas regionales ok los programas nacionales como por ejemplo está el programa nacional de compras públicas que es aquel programa que invita a la empresa a participar en las compras que hacen todas las instituciones del estado sean centralizadas o no eso es como entra ahí un poco lo que es el psico es psico aunque entonces básicamente si estás muy bien ubicada es por ahí y esa es una de esa es el programa los invita a participar pero realmente es el poder crearle al empresario el ambiente para que se anime ahora por ley todas las compras que haga el estado va por medio de la plataforma psico ok y eso le involucra al empresario el poder tener conocimiento no sólo de computación verdad haberle perdido el miedo a la computadora y demás sino también el uso de la plataforma entonces el programa involucra los ayudamos a registrarse en la plataforma psico en un tú a tú eso no es que vas a llegar a una capacitación y usted que por dónde va no en un tú a tú vamos fijando una fecha con el empresario que se adecue al horario de del empresario y le ayudamos a ingresar a la plataforma psico y que ya quede registrado una vez que ya tiene eso lo invitamos a que tome el curso ok cómo usar la plataforma nosotros en asesoría de igual manera vamos dándole esos espacios mire es que necesito que me ayude a cómo poner una oferta cómo contestar una oferta cómo guindarle en la plataforma saber cuántos están concursando necesito escudriñar la plataforma entonces nosotros damos también esa asesoría pero está también la capacitación que es importantísima y una la damos con raza en raza como aliado y otras con el ina también y algo importante es que hemos logrado patricia de que esos horarios se adecuen al empresario ya no es el horario de que entras a las siete de la mañana y salís a las tres de la tarde y tienes que despegarte tu empresa no ya ahora lo que trabajamos con por medio del ministerio tratamos de que en realidad sea de acuerdo a las necesidades y a las oportunidades de de brindar esos espacios de capacitación que tenga el empresario no tiene sentido dejar tu empresa para capacitarte correcto tienes que estar en tu empresa exacto entonces por ahí vamos también es un poco de contratación administrativa igual asesoramos pero está la capacitación de contratación administrativa entrar a querer venderle al estado y no conocer la ley de contratación administrativa así muy coloquialmente les comento van quedados si en realidad si hay que saber esa ley porque esa ley nos da opciones importantes y algo que que no quiero dejarte comentarte no perder la oportunidad es que dentro de los beneficios de ser pyme si estás concursando y entras en una situación de empate con otra empresa la ley y ustedes pime la ley te da el desempate esto dependiendo del sector así son los puntos que puede dar cuando hablamos de que soy pime es porque ya tengo el certificado exactamente el certificado de que soy mi pime que eso es pime o que esos pime eso es eso es muy importante porque creo que muchas veces desconocemos es que creo que esta palabra la he dicho tantas veces en este programa pero es que hay todo un mundo de oportunidades que a veces nos negamos por el simple hecho de no escudriñar o de no acercarnos verá y creo que este es el programa indicado para que dejemos de desconocer exacto si me permites hacer un paréntesis como somos pime perfecto como tenemos como tenemos la condición pime de mencionaba en el segmento anterior que cuando estamos como emprendedores en una categoría de emprendedor vamos a ir avanzando vamos a ir creciendo vamos a ir madurando como empresarios y haciendo madurar nuestra empresa en el mercado cuando el mercado ya te pide porque tienes necesidad de venderle pero que te piden una factura igual vas a tener que estar en la caja e igual vas a tener o tener una póliza tener una póliza de riesgos y se da mucho el pensamiento de cómo tengo que pagar eso te hace más competitivo eso te abre otro espacio en el mercado para poder captar clientes que no captas en un grado de informalidad me da una fortaleza seguridad totalmente pasas de la informalidad a ser formal correcto y te abre un panorama diferente y te hacen más competitivo correcto y te inclusive al abrirte ese panorama te exigen tu capacidad de producción aumentar la y demás porque de repente hablábamos que hacías una comida y que podías empacarla y entonces ya te van a pedir no una tráeme una sino otras más una cantidad mayor y entonces eso te va a exigir una capacidad de producción mayor es decir el panorama cambia correcto eso es dar el paso a la formalidad entonces cómo somos o cómo obtenemos la condición pyme que nos otorga la 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 certificación pues muy sencillo con dos de esos tres que mencionaba la hacienda estar inscrito en hacienda y tener una declaración la caja como trabajador independiente que o como patrono que verdad y estar al día en ambas o bien teniendo la póliza de riesgos que algo importante aquí es que dicen bueno pero yo estoy en el seguro para que quiero la póliza de riesgos no hubieras que definitivamente son dos cosas diferentes que en otro segmento quizás podríamos o en otro programa quizás podríamos ahondar y con gente con un poco más técnica en el área verdad que nos ayude a promover y a que la gente tenga ese conocimiento y y se apodere exacto verdad y le ayude a dar ese paso volviendo a los programas en realidad para estar en si cop tienes que estar en esas inscrito tienes que estar en un grado de formalidad y de igual manera ser condición pyme para efectos de tener estos beneficios que te comentaba ese desempate que da la ley de hecho la plataforma si cop te pregunta si sos pyme o no sos pyme y qué tamaño se te otorgó ok perfecto verdad eso eso lo hacemos en el médico si usted quiere saber qué tamaño tiene su empresa son unos datos a aportar que le damos el formulario de registro pyme y le otorgamos y le decimos que qué tamaño tiene su empresa y si quiere ir más para allá se registra y le otorgamos la la condición pyme y la la certificación que ya ahora es completamente digital otro programa nacional es el programa de encadenamientos y esto lo que trata es de hacer este match entre las empresas podemos trabajar a nivel de de la pyme que algo importante que te tengo que comentar es que el término pyme involucra la micro de acuerdo a la ley 8262 el término pyme absorbe la micro empresa entonces cuando hablamos de mi pyme no está registrado dentro de la ley ese término ok si claro ya es muy popular o es el que se utiliza y válido a la hora de de conversar pero no no está tipificado dentro de la ley técnicamente es y técnicamente es pyme y hablamos de la micro pequeña y mediana este empresa entonces podemos hacer encadenamientos cuáles son encadenamientos tienes un tienes un producto y yo vendo tu materia prima juntémonos hagamos negocios hagamos negocios entre nosotros tomarnos a tomarnos un café y crezcamos juntas porque eso se trata entonces están los encadenamientos que podemos hacer a nivel regional que eso para nosotros es sumamente importante porque ayudan realmente a dinamizar la economía a nivel este regional pero también los encadenamientos a nivel nacional y ambos de uno u otro podemos hacerlos también con empresas tractoras aunque cuáles son las empresas tractoras la empresa que conocemos que está más empoderada que es más grande que puede hacer tracción a las pequeñas verdad que les puedes este involucrar en esa cadena que va tejiendo la empresa en su desarrollo verdad el que donde se ve el abastecimiento donde se ve la comercialización la distribución y va creando esos eslabones y vienen a participar las pymes la micro pequeña y mediana empresa en los diferentes eslabones eso creamos encadenamientos es un programa nacional otro programa nacional que te deje ver algo en el primer segmento si mal no recuerdo es el programa de mujer y negocios que es el que viene estos dos programas ya están en la región compras públicas y encadenamientos están en la región y ya desde hace tiempo ahora sí claro ya tiene porque es que realmente es muy importante que la gente de la región se mueva y crea hemos enfrentado situaciones de que un catering services viene a atender un evento desde san jose porque no participó gente de la región es lo que le decía entonces vieras que es para nosotros como como funcionarias y que estamos dentro de la región y y que creemos en la región y que conocemos el potencial claro y que conocemos el potencial que tienen vieras que dolor da la que el que le otorguen este un servicio cualquiera que sea a una empresa que no es de nuestra región pudiendo los mismos hacer eso en la que están aquí pudiendo empoderarse y brindar el servicio programa nacional mujer y negocios es el programa de empoderamiento a la mujer es el programa que busca la autonomía económica de la mujer entonces se empodera tanto en la parte administrativa y un poquito en los productos o servicios que van es realmente un programa integral ya lo ya vamos por nuestra desde el dos mil diecinueve esta sería nuestra cuarta edición dos mil diecinueve veinte veintiuno veintiuno veintidós nuestra cuarta edición ha sido realmente un éxito el programa tenemos casos de éxito que ojalá podamos tener algunos en en distrito emprendedor creo que ya hemos tenido un uno es por acá me parece que sí sí creo que anduvo sí sí doña silvia sin fondo es un caso espectacular sí es un caso espectacular y al igual que silvia otros de mujeres realmente emprendedoras que se enrollaron las mangas que creen en sus negocios y van para adelante a su propio ritmo pero van y eso es lo importante algo importante que tenemos que reconocer patricia que el reto es usted misma exactamente es usted misma existe tu competencia y no la puedes perder de vista pero tu reto es usted misma sabes en qué nivel vas llevando tu empresa y a qué ritmo puedes ok ese es el reto entonces que nosotros le lanzamos a ustedes desde acá desde esta plataforma de distrito emprendedor vean qué rápido que se nos va el tiempo nos vamos a despegar solamente así 30 segundos súper rápido y regresamos ya al último segmento para terminar con algunos detallitos que nos quedan solamente pues en este programa hoy con donna con doña silvia cordero de el ministerio de economía industria y comercio todos los viernes a las 4 de la tarde el programa más que salud por cable tica y radio puerto tv acompáñenos donde su opinión cuenta estos son los programas en los que yo no quiero que me llegue el corte final pero les prometo que aquí nos vamos a poner la camiseta con esto y vamos a seguir trayendo a doña silvia y a su compañera acá a esta plataforma porque nos merecemos estar muy informados y tener así como dice uno al dedillo toda esta información que es de muchísimo apoyo de mucho valor para cada uno de ustedes que está en casa desarrollando sus empresas o que apenas la está encubando acá y no sabe cómo arrancar nos quedamos con un programa pendiente cierto es el programa web y ese es 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 nacional lo tenemos en nuestra región hace dos años en realidad y lo estamos trabajando con la municipalidad de rotina porque hubo pues hubo lo que significa es un pueblo un producto por sus siglas en inglés dijeron la verdad one village one product pero en realidad es un pueblo un producto y lo que busca es la identificación del empresariado con sus raíces correcto en otras palabras así muy sencillo con su cultura con la cultura de su cantón con esa identificación de quiénes somos qué somos y cómo lo vamos a vender estamos trabajando fuertemente hace dos años con la municipalidad de de orotina estamos muy encaminados ya desarrollamos está ya y dándose lo que es el programa integral de fortalecimiento empresarial por parte de los compañeros del ina ok y con la uneta estamos que hablábamos un gran aliado verdad estamos viendo la parte técnica estamos viendo mejoras de producto estamos viendo con un programa que ellos tienen sumamente interesante que se llama mejora de la competitividad de la empresa vieras que vamos por ahí es muy fuerte se está trabajando la marca cantón que me encantaría que en algún momento pudieran igual tener ese programa pero ya con los ojos de municipalidad ya con los ojos de de ese motor que es la municipalidad para su cantón verdad porque lo una cosa es que lo 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 veamos como ministerio de economía verdad que es prácticamente que te puedo decir esa transferencia metodológica creyendo en los programas pero como todo no se escapa el motor lo tienen ellos exacto el motor lo tienen ellos y van demasiado bien muy rápido creyendo creyendo en sus en ese proyecto creyendo en su parque empresarial y algo muy interesante el parque empresarial creyendo en eso estamos contando con alrededor de 70 y 80 empresas registradas en el programa divididas en grupos capacitándose mejorando producto y en realidad abriéndose oportunidades creo que exactamente por eso porque creen en el programa lo hacen con positivismo se asumen retos y se va para adelante la ola la siguiente esperamos que es la municipalidad de punta arenas que con ya con doña andrea hemos tenido los primeros pasos y pues igual todo se va moviendo al ritmo que lo va proponiendo en este caso el gobierno local que es la municipalidad entonces realmente muy contentos creo que la región tiene sus oportunidades con los programas aparte de programas que ya podemos promover y crear con aliados con otras instituciones con la misma municipalidad que no necesariamente va a ser un obo pero que sí que va a ayudar a fortalecer el parque empresarial del cantón que la municipalidad quiere promover quiere reconocer y que bueno también estamos a la orden para darle vida a otros proyectos con un poco más hechos a la medida buscando igual aliados es parte de nuestra razón de ser como te decía el crear esa red de acuerdo a un proyecto como como me emociona escucharle ese progreso que ha tenido todos pues toda la comunidad de rotina en algún momento creo que tuve la bendición de poder ser parte en los inicios de este proyecto y pues verlos ahora o escuchar digamos de usted que ya prácticamente se están convirtiendo en marca cantón es muy similar al marca país nada más que en una versión obviamente más tropicalizada y lo importante de verdad doña silvia de estos procesos como unifica comunifica claro comunifica como crean identidad se apodera uno de lo que es de uno y no permite que nadie le haga daño más bien todo lo contrario lo protege y lo ayuda a que se potencialice mejor o sea que se haga más grande doña silvia bueno ya se nos está haciendo cada vez menos el tiempo pero no nos podemos ir sin indicarle a las personas que nos están viendo si quieren contactarlos verdad para ya sea tener información de algunos programas esa asesoría ese acercamiento verdad que tal vez puedan tener como lo hace si patricia por un tema igual de que estamos viniendo de pandemia y acomodándonos todavía nos encontramos en teletrabajo ok entonces no tenemos un espacio físico realmente esperamos que muy pronto podamos hacerlo vamos a dar este tiempito de acomodo del nuevo gobierno bueno pero tenemos los correos y el teléfono entonces mi correo yo mi nombre es silvia cordero entonces mi correo es ese cordero arroba meic ok m e i c ok punto g o de gobierno punto cr ok ahí me pueden localizar creo que es la mejor vía de igual manera me pueden llamar al 25 49 12 31 no obstante eso está ligado a la plataforma entonces a veces hay un ator de ahí se atoran las llamadas en cambio los correos van entrando y uno va tratando de responder pero igual el teléfono está a disposición 25 49 12 31 es mi teléfono directo ok repitamos el correo ese cordero ajá arroba meic punto g o punto cr ok entonces ya saben de verdad eh pierdan el miedo pierdan el miedo por favor o sea no le tengan miedo eh a a casi nada si no les tengan miedo a acercarse a las diferentes instituciones eh de verdad yo nuevamente quiero eh ratificar el compromiso de distrito emprendedor eh de no solamente traer historias de éxito esas historias que nos motivan a seguir creyendo en lo que nosotros verdad pues vamos construyendo sino también eh crear estos espacios verdad para que usted y yo nos informemos eh con las fuentes primarias de cuáles son esos procesos esos procedimientos que nos van a llevar a mejorar nuestra empresa vamos a seguir trayendo no solamente a doña Silvia sino que vamos a tener que empezar a traer también a los funcionarios de la caja para que nos expliquen temas de afiliación de la caja del seguro social a los chicos del INSS para que nos enseñen también sobre temas de pólizas del riesgo del trabajo que es súper importante creo que eso es y a los chicos de hacienda para que le perdamos el terror verdad a los chicos de hacienda porque esos son los tres pasos básicos o los tres requisitos fundamentales dos de tres para que podamos obtener la certificación PIN así es así que creo que ese es el compromiso que yo asumo hoy ante ustedes para que vayamos creciendo poco a poco eh de una forma ordenada y sobre todo como debe de ser doña Silvia de verdad que agradecerle infinitamente no sabe cuánto de verdad que eh más que un honor tenerla acá en esta plataforma y como se lo dije ahora este espacio es de ustedes en el momento que usted tenga alguna información que usted crea que es importante que nosotros compartamos con toda la audiencia de Distrito Emprendedor de Radio Puerto TV usted tiene mi contacto siéntase en toda la libertad de hacérnosla llegar si usted me dice Patricia necesito un espacio audiovisual ya lo tiene muchas gracias muchas gracias de verdad por permitirme acercarme igual a la empresaria a través de esta plataforma tan importante gracias por el espacio muy honrada en realidad gracias y a todos ustedes que nos acompañaron en este programa agradecerles muchísimo por habernos eh acompañado durante casi una hora de programa los esperamos la próxima semana con un programa más de Distrito Emprendedor chao buenas noches buenas noches